¿Cuál es la decisión de arrancar el torneo el 7 de noviembre? Así que esperemos pronto poder empezar a jugar. Hay ansiedad porque hace 7 meses que están sin jugar y la verdad que han tenido que también ponerse a punto con el tema físico porque no es lo mismo entrenar en la casa que entrenar en el campo de juego. Pero yo creo que este tiempo, este mes y medio, dos meses que van a tener, les sirve a los jugadores para estar a punto para empezar el torneo. Bueno, por ahora hasta que no haya vacuna no se va a permitir el ingreso de los actos multitudinarios, pongámosle. Así que no, yo calculo que va a ser toda puerta cerrada hasta que pueda salir la vacuna y esté todo en condiciones.